Bueno, la región metropolitana se encuentra bajo alerta de fuertes ráfagas de viento. Y esos vientos traen frío porque va a haber una caída estripitosa de las temperaturas el día de mañana. Fanny, adelante. Tal cual, buenas tardes Rosita, Mario. Actualmente tenemos dos avisos pendientes y vigentes. Se trata primeramente de una tormenta eléctrica severa. Este aviso está en vigencia hasta las 10 de la noche. Sin embargo, se espera que las precipitaciones se desarrollen hasta las 8 o 9 de la noche. Esperamos que sea así. También está vigente un aviso de fuertes vientos que pueden alcanzar hasta 50 millas por hora. Esto está vigente desde la actualidad hasta mañana a las 11 de la mañana. Así que muchísima precaución. Como les digo, puede alcanzar una velocidad de hasta 50 millas por hora. Y esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo por las ramas de los árboles. Manténgase alejado mejor de las ventanas. Y ándese con muchísima precaución. Actualmente tenemos una temperatura de 65 grados con un cielo nublado en varios sectores del área. Sin embargo, se siente como en 50 grados y se espera lloviznas y también estas tormentas. Ahora bien, esta noche esperamos una temperatura mínima de 26 grados. Tal como lo decía Mario, baja la temperatura dramáticamente. Y también tenemos este factor viento pendiente que nos espera mañana jueves. Una temperatura máxima de tan solo 35 grados con un cielo soleado. Y este viento que puede alcanzar de 21 a 48 millas por hora. Así que además de frío, estará ventoso. Por favor, tomen sus precauciones. En la noche, 22 grados de temperatura con un cielo totalmente despejado. ¿Cuándo mejoran las condiciones atmosféricas? Bueno, a partir del viernes es que mejoran las condiciones cuando sube nuevamente la temperatura. Y esperamos cielo soleado y parcialmente soleado.